Un empate que supo a triunfo fue celebrado esta mañana por los seguidores del todavía candidato por la mega alianza a la presidencia municipal por solidaridad, Marciano Toledo Sánchez, en céntrica cafetería, en donde la política fue aderezada con sabor futbolista. La mezcla explosiva, Chano Toledo y el primer partido del mundial en donde participaba la selección tricolor contra sus anfitriones sudafricanos arrancó momentos de sana alegría e inundó el ambiente con las arengas a favor del aún candidato y de ánimo a favor de la escuadra mexicana. La emoción, el griterío y los corazones de los mexicanos sufrían inconsolablemente cuando los sudafricanos amenazaban la portería y el griterío de los espectadores no se hacía esperar. En tanto, el director técnico en ese momento, Chano Toledo, dirigía la ofensiva mexicana como espectador televisivo y los minutos del fuego se hacían eternos para los intranquilos espectadores que veían cómo los anfitriones mundialistas se pasaban el balón y contemplaban a una fallida escuadra mexicana. El gol, que llegó casi de último, arrancó sonoros aplausos, rechiflas y dejó respirar en paz a toda la gente que sigue al todavía candidato. Que envuelto con la camiseta verde, enfiló junto a sus seguidores a la quinta avenida, en donde seguirían la celebración de este primer partido mundialista y donde el empate supo a triunfo, al menos aquí en Playa del Carmen.